Luis Alonso Hernández Torres de Campo Dios poderoso, aleluya El viejo testamento, tu encontrarás Que Dios nos dio el poder, para gobernar Que dijo Dios al hombre, tu enseñorearás Todo lo que yo hice, lo hice para ti Pero la serpiente antigua, con el gallo lo quitó Pero gracias a Jesús, que lo recuperó En el nuevo testamento, Jesús tiene el poder De volviéndoselo al hombre, haciéndolo templote Y Jesús tiene el poder, aleluya Que el viejo testamento, tu encontrarás Que Dios nos dio el poder, para gobernar Que dijo Dios al hombre, tu enseñorearás Todo lo que yo hice, lo hice para ti Pero la serpiente antigua, con el gallo lo quitó Pero gracias a Jesús, que lo recuperó En el nuevo testamento, Jesús tiene el poder De volviéndoselo al hombre, haciéndolo templote Pero la serpiente antigua, con el gallo lo quitó Pero gracias a Jesús, que lo recuperó En el nuevo testamento, Jesús tiene el poder De volviéndoselo al hombre, haciéndolo templote ¡Suscríbete al canal!